Estamos muy cerca de Navidad y tenemos acá en nuestra empresa ArtBot & Body en el Centro Comercial Meco que ya abrió una gran variedad en lo que son pijamas para que se luzca realmente sexy, hermosa para esta época, una época diferente, una época navideña, ¿verdad? Entonces es época de dar y regalar y venimos Mayrene Rodríguez que es su propietaria, nos viene a mostrar también esta marca, esta marca que es lindísima y es exclusiva de nuestra empresa ArtBot & Body para la zona norte, ella se llama Dolce de Amore, Dolce de Amore que usted la encuentra acá en ArtBot & Body, vea que bonito de esta, es una mañanera, bueno Mayrene la dejamos a usted para que nos describe para que los clientes puedan observar, esto únicamente se consigue en la zona norte acá en AirBot. ArtBot & Body. Esta es la mañanera y este es el Baby Door. Este es el Baby Door y la mañanera, ¿verdad? Está súper, súper preciosa. Sí, también contamos con pijamas. Variedad de pijamas que vamos a ver acá de nuestra marca que es exclusiva, nuestra marca Dolce de Amore que usted encuentra acá en lo que es AirBot & Body. Vamos a ir enseñando por acá compañera para que puedan ver más de estos productos. Este es otro Baby Door con el que contamos y ahora ya sí vamos a pasar a las pijamas. Ok, vamos a ver las pijamas que usted encuentra acá. Recuerde que estamos en el centro comercial Meco y que nuestra empresa es AirBot & Body y es la marca exclusiva para la zona norte. Esta es la pijama, esta pijama, esos colores me gustan mucho, son colores suavecitos, ¿verdad? Sí, la calidad de la pijama es excelente, son muy atractivas, son muy cómodas y muy sexys. Además el costo es bien accesible. Sí, estoy viendo que todo lo que es el trajecito, podemos decir el precio, está en tan solo... Catorce mil novecientos. Tan solo catorce mil novecientos y vamos a, no sé Mariana, si podemos hacerla para que la gente la pueda ver mejor en la pantalla. Esta marca Dolce de Amore es exclusiva de nuestra compañía AirBot & Body. Sí, esta contiene encajes que ahora se está utilizando muchísimo. Es el último en la ascendencia, ¿verdad? Exactamente, tenemos este estilo. Ese estilo, ¿verdad? Está precioso. También está muy sexy. Para que usted venga acá en AirBot & Body que es exclusiva esta marca, ¿verdad? Dolce de Amore. Ajá, nosotros somos los distribuidores en la zona norte. Ok, vamos a enseñar este otro trajecito para que ustedes puedan ver. Este, ¿en cuánto está, Mariana? Todas tienen el mismo precio. Catorce mil novecientos. Ajá, las cortitas. Las cortitas. Excelente. Vamos a ir enfocando más porque yo sé que van a haber muchas, muchas interesadas en toda la zona norte en conseguir estas bellezas de productos de la marca Dolce de Amore. Únicamente acá en nuestra tienda se consigue en la zona norte y estamos en el centro comercial Meco y nos llamamos AirBot & Body. Esta, por ejemplo, lo que tiene es una miniseta y una enagüita muy sexy. Además trae un... Este sí es muy sexy, ¿verdad? Y son... para estas épocas de Navidad es un bonito regalo, ¿verdad? Sí. Sinceramente las mujeres usamos esto en todas las épocas del año. No solo en Navidad. No solo en Navidad. En cualquier momento nos pueden hacer un regalito de este tipo que es bienvenido. Pero yo como hombre lo digo, Mairene. Uno como hombre, es que a uno le cuesta, le cuesta, no sé, a uno le cuesta regalar, ¿verdad? Uno al final llega la época de Navidad y uno dice, pero ¿qué le regalo? ¿qué le regalo? Entonces, hoy estamos dándole aquí un tic a usted que está en tridente y que también es igual que uno masculino y dice, bueno, ¿qué le regalo a mi esposa y demás para Navidad, verdad? Entonces, acá en Airbound Body tenemos esta variedad en pijamas. Exactamente. También tenemos pijamas que son mangano o pantalón largo. Sí, pero las que lo quieren un poquito más... que sea un poquito más larga. Por ejemplo, esta. Ajá. Me enseñémosla ahí para que la gente la vea. Es tipo mangano. No, esta es larga. Ajá. Esta está muy bonita, ¿verdad? Y este, la dulce. Y colores, esos colores son, Mayriene, sáquenlo en la duda, esos colores son los que se están usando ahorita, esos colores así suavecitos. Sí, eso es lo último de la moda, esta es la última colección de la marca. De la marca que es exclusiva para ustedes en la zona norte, ¿verdad? Sí, nosotros somos los distribuidores exclusivos acá en la zona norte. Y la marca es Dolce de Amore. Dolce de Amore, enseñémosla acá otra vez de nuevo para que la gente pueda ver, la compañera, para que la gente conozca. Dolce de Amore, únicamente estas trajes, estas pijamas se consiguen acá en exclusiva, en AirBat & Body, que está en el Centro Comercial Meco, de 9 de la mañana a 7 de la noche, donde ya abrimos o tenemos una página web, ¿verdad? Sí, la página web es www.airbatandbody.com www.airbatandbody.com Entonces, todos invitados para que se vengan, porque ya estamos en Navidad, ya se viene la época navideña, y por supuesto ustedes pueden aprovechar y venir por acá. Este es otro bebedor. Ok, otro bebedor, vamos a verlo. Este es otro bebedor en negro, también trae encajes, este trae un cachetero, es también muy elegante, muy sexy. Ok, tenemos para todos los gustos, y por supuesto con muy buen presupuesto, porque realmente estoy viendo que son trajes muy bonitos, muy sexys, y con un precio súper súper módico, Mayra. Sí, lo esperamos. No, no, aquí estoy ya, 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 ya me llevo el primero. Es más, ya, 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 puedo decir públicamente cuál me gusta. El cual me gusta, el rosadito. A mí me gusta sí, este, este que está por acá, es el que me encanta. Entonces, me lo voy a llevar, vamos, no sé si me oigo por acá, para que la gente lo vea, es el que me voy a llevar yo. Y dónde lo consigue, este es de la marca Dolce de Amore, y está acá en el Centro Comercial Meco, y está, esta marca es exclusiva, únicamente, si usted quiere conseguir, Estas pijamas, esos trajecitos tan sexys Únicamente los consigue en San Carlos En Art Bottom Body Y nuestra marca es Dolce de Amore Realmente hoy es un programa súper diferente En el cual queremos compartir toda la obra De los productos que tenemos acá en esta gran empresa Que nació para quedarse Porque es la tercera sucursal en todo el país Tenemos dos en el área metropolitana Y ahora esta en el Terruño Porque ustedes son sancarleños Y ahora todos los esperamos Acá en el corazón de Ciudad Quesada Si, les damos la cordial bienvenida Y el próximo sábado Estaremos haciendo la inauguración Vamos a tener promociones Descuentos y regalías Excelente, somos Air Bottom Body Y usted puede venir a conseguir acá La mayor variedad y mucho más a los mejores Vamos a ir a un corte comercial Y recuerde que la marca Dolce de Amore Eso que usted está observando acá En pantalla y todas esas pijamas tan lindas Usted las consigue únicamente y exclusivamente En Air Bottom Body Recuerde, todos los días abiertos De 9 de la mañana a 7 de la noche En el Centro Comercial Meco Acá en el corazón de Ciudad Quesada Véngase porque ya abrimos en Ciudad Quesada Somos Air Bottom Body Vamos corte y regresamos Porque tenemos por allá otro sector Que queremos enseñarle De la gran variedad de gama Que tiene Air Bottom Body Gracias por ver el video Gracias por ver el video